¡Hey futbolero! Es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y aquí te diré cómo ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. ¿Qué tal futboleros? Este jueves 19 de enero tenemos un partidazo entre el PSG y las estrellas de la Liga Árabe, donde probablemente veremos el último partido de Messi contra Cristiano Ronaldo. En este video les traigo los horarios y los canales de televisión para que no se lo pierdan. Déjame en los comentarios el equipo que ganará este partido que te estaré leyendo. Los parisinos llegan después de caer ante el Rennes en la Ligue 1 por 1 a 0. El Paris Saint Germain está viviendo un momento muy irregular en la Liga, donde acumulan dos derrotas en los últimos cinco partidos. Y a pesar de mantener el liderato, el escolta Lens está a solo tres puntos. Y si se descuidan, se les podría ir el título de las manos. De todas formas, el PSG cuenta con un equipo plagado de estrellas. Y es muy probable que salgan con toda la artillería para este partido, por más que solo sea un amistoso. Lionel Messi sigue demostrando por qué es el mejor del mundo. Sigue sumando goles y está teniendo muy buena temporada con los parisinos. Al igual que Kylian Mbappé y Neymar, por lo que es un hecho que estos tres pondrán en aprietos a sus rivales. Por otro lado, el Riyad All Stars es un equipo conformado por los mejores jugadores de la Liga Árabe, jugadores del Al-Gilal y el Al-Nacer, actual equipo de Cristiano Ronaldo. Y este es el referente del equipo. El bicho es la sensación en Arabia, y desde su llegada ha generado un gran impacto en los países árabes. Asimismo, estarán otros jugadores, como el peruano André Carrillo, Talisca, el Piti Martínez, y muchos más, quienes estarán bajo las órdenes del dete argentino Marcelo Gallardo. Sin duda, un partido muy interesante, donde muy seguramente veremos los últimos instantes de esta gran rivalidad entre Messi y CR7. Y los horarios son los que ves en pantalla. En fútboleros, este partido será transmitido a través de todas las redes sociales del PSG, y se podrá ver de manera gratuita. Bueno, futbolero, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video, y nos vemos en el próximo. Adiós.